Ahí quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. Aquí me voy a irme vuelvo comentando desde mi habitación, ¿cómo estáis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Bueno, ya me lo dejo, da igual. Os voy a dejar a continuación con una recuperación de clips de Twitch. Ya sabéis, estoy en Twitch en directo todos los días, si no es por la tarde es por la noche. Estamos jugando a Rainbow Six, ahora actualmente estamos jugando a Resident Evil también, para que me acojone un poquito. Así que nada, os animo a pasaros, tenéis en la descripción mi canal de Twitch. Y nada, os dejo por aquí con unos highlights para que veáis que, bueno, pues en los directos nos lo pasamos tremendamente bien. Y además hacemos sorteos y demás. Así que nada, pasaros cuando queráis y nos vemos. ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? ¿Pero cómo te ha matado? Ni idea. Pero te pone el... te pongo fuego, amigo. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguno más que quiera entrar por aquí? Yo creo que no, ¿no? Juega como Midmarley, no he visto ni un solo vídeo suyo, ni nada. No sé ni quién es. ¿Y no sabes quién es Bin Laden? ¡Bin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mid Marley! ¡Ah! Es como juego con Bin Laden. ¡Me tiene una granada a los pies, no! ¡Claro! ¡No me hace! ¡Juega como... ¡Chank, ¿sabes qué es lo peor? La hipotenusa. ¡Ay! ¡Reloading! ¡Cárrenme! ¡Vamos para adentro! ¡Ya estoy dentro! ¡Qué jugo bola! ¡Qué rápido está carajo! ¡Esto es solo para esto, eh! ¡Sí, sí! La he visto. ¡Dios mío, la ELA! ¡No la había visto! Mira con qué voy a matar. ¡Arriba! No me acordaba del agujero, tío. ¡Mirad los drones de David! Voy a entrar. Tío, es que David me sigue dando. ¡Qué pesado es, eh! ¡¿Qué?! ¡¿Con qué?! ¡Mi puta madre en Almibar, tío! ¡¿Qué cojones, tronco?! ¡¿Qué le he volado la cabeza?! ¡Ah, clipea, clipea, clipea! Se ha caído. Ha intentado entrar por rápido y se ha caído. ¡Toma! ¡Achanta! ¡Por ahí no pasa, no he caído el fuego. ¡Pues si le estoy dando a disparar, no tengo balas! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones es esto, tío! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones, no?! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! Me tiro eh, voy a rotar, otra derrota, vamos, vamos, otra derrota, otra derrota, me encanta de este juego, a ver, no entiendo nada, hostia el Fuce, no me jodas, mierda, me he cargado me he cargado un Jägger, joder, tu, no, 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 no me puedo mover, creo que he matado uno, el mato a dos, el mato a dos, el mato a dos, el tenemos techo, por la espalda la Kali, la Kali, ah claro, es que el se te dará conexión a internet, ah me mato, eh, aguanta tiempo, playtime, va a entrar por esa puerta, ahora no me laojo o que, ah ha entrado, ha estoy desfasando, oh, soy el puto mejor jugador, me he hecho 4K tío, soy el mejor, jajajaja madre mía, tú pero le voy volando ah, que está afuera 3, 2, 1 vaya oye, ven aquí que haces, Mario Bros vale, vale, en este clip tenemos un problema de copyright con la música, así que os lo dejo sin audio un agujero ah, juega, ahí esperándote ponte, ponte en el sebas cuando te descubran yo creo, no, ya la han visto espera que se la hay, quizás le quedan miedo no te ha visto no te ha visto? es un bait, es un bait que coño hace? jajajaja pero que camuflaje llevas, yo también lo quiero jajajaja me ha recordado lo de la mira, cuando se pone en la mira esa vaya liada, tú vaya liada vaya liada, compadre vaya liada en el, en el, en el esta sí en el lado izquierdo, eh las putas a la arena ay, que mal ha puesto esa freer freer Lo he tirado, ¿eh? Me podéis ir a rematar si queréis Sí, pero hay otro más Vale, la que queda está aquí en túnel Es Kali Va Ya está Es Kali Obvio que está ahí Obvio Creo que estoy Ahí, vale Estaba como muy en altura Y era por... Entran por Almería Ay, no he puesto una en balcón Qué susto, coño El máximo Bueno, piensa que es para Le he cogido... ¿Hay alguien en ventana? Ah, joder, es montaña Joder ¿En trollo? No Ace, Ace en trollo, balcón Easy Oye, no Tengo hoy No, me abre este guiri Que hace con su vida Buenas tardes ¿Qué de qué de eso es? Ya va, estás haciendo respawn Te voy a reventar la cabeza El gris plato Si tiene una foto, es súper mona Nada Solucionado Espera, que quería salir, Jager Espera, mira Esta copia Ah, vale Bien jugado Hostia Espera, está el gato Está el gato No, no, está el gato Vale ¡TOMBÉ! ¡TOMBÉ! ¡AHHHH! Hostia, has echado a dos Ok Ah, I wanna play here More fun Pobrecillas Take me this Oh To that building Hello Oh, oh my god Where is he? ¡AHHHH! ¡Ah! ¡It's upset! ¡Oh my god! ¡You are! ¡You are! ¡You are! ¡Madre mía! ¡Ah! Hay un montaño Ya está muerto You can clip that shit Ha plantado Hostia, qué bueno ¡Ah! ¡Qué sonido, macho! Está a mitad de vida Cuidado, C4 Ah, nada Ya está ¡Oh! ¡Qué buena! No hemos ganado ¡Ja, ja, ja! Aquí La siguiente ronda La siguiente ronda ¡Ah! No sé qué se va a decir Ah, sí, que a lo mejor es Pues nada, juego sin apuntar la siguiente con Kali Que creo que voy a Voy a quitarle Vaya, buco, voy a quitarle Oh Hay como tres ahí ¿No le he tocado? ¿Qué dices? ¿O no le es? Ahí gana No, 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 no The air está bien No, 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 no No, no F líder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!